Amigos, les voy a mostrar cómo utilizar el código QR en los diferentes programas de TVP. Primero descarga en tu celular o tablet nuestra app TVP en vivo. Ábrela y selecciona la opción escanea el código en tu TV. Hazlo y te llevará directamente al chat de WhatsApp del programa que estés viendo. Y recuerda, TVP va contigo.